Una representación de cinco artesanas de pueblos originarios de Tarapacá viajará a Santiago del 4 al 6 de septiembre para participar en la octava Feria Mujeres Emprendedoras Indígenas que se realizará en la Plaza de la Constitución. Van de Alto Hospicio, van de Pozo al Monte, de Pica y Colchane. ¿Dónde se va a realizar el evento? El evento se realiza en la Plaza de Constitución, en Santiago. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, el motivo, el día que se celebra el 5 de septiembre, el Día de la Mujer Rural Indígena y bueno, en honor a Bartolina Siza, no sé, de una aymara, una luchadora que fue en el tiempo colonial de los españoles. Y en honor a ella se hacen todos los años esta Feria Expo Indígena. Hay artesanas que utilizan material reciclado para confeccionar sus productos. Mis productos son los que están a la vista ahí. Yo confecciono carteras, bolsos, con tejido de alpaca y también con aguayo. Me apoyo mucho en lo que es el reciclaje de cierres y metales, porque es algo que uno se da cuenta, lo desecha y seguimos contaminando. Desde la Conadis apoyan este tipo de actividades porque permiten crear redes de contactos para potenciar los emprendimientos. Nuestras mujeres van a ir a presentarnos a Santiago con sus productos, dado que, bueno, hay que darle el énfasis necesario porque es un microemprendimiento y por tanto ellos también van a hacer redes allá y estamos muy seguros que nos van a dejar bien representados allá en la capital. Este año el cupo para participar en la Feria aumentó debido a la calidad de los productos que presentaron las postulantes. El año pasado tuvimos dos cupos, pero en mérito a la cantidad de postulantes que tuvimos el año pasado, este año se nos amplió a cinco. Así que estamos muy contentas de que estas cinco representantes puedan ir a la ciudad de Santiago y presentar sus productos. Estas mujeres aprendieron el oficio desde niñas, pues es una tradición ancestral. Nosotros hilamos desde muy pequeña, desde ocho años aprendimos a hilar, a tejer, y pastoreando nuestro ganado, toda nuestra artesanía. Y estoy muy orgullosa de poder demostrar mis productos allá en Santiago. Una gran variedad de productos ofrecerán estas artesanas, tales como bufandas, chales, ponchos, carteras, mochilas, llaveros y mucho más. Todo confeccionado con lana de alpaca y hecho a mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!